Señor presidente, señorías, la proposición no de ley que debatimos y que ha sido presentada por el grupo de Izquierda Unida plantea una llamada a todos los agentes políticos, económicos y sociales de Asturias para confluir en torno a una posición común que permita adoptar una solución consensuada y que propicie restituir y revertir la situación de todos los trabajadores despedidos de Santa Bárbara. Una llamada que, sin perjuicio de lo que paso a decir a continuación, ya les adelanto que desde Ciudadanos vamos a responder favorablemente con nuestro apoyo. No es la primera vez que la situación de las fábricas de armas de La Vega y de Trubia se debate en esta Cámara, ni tampoco la primera que se hace un llamamiento a las fuerzas políticas aquí presentes, con la intención de garantizar la restitución de los derechos de los trabajadores despedidos por Santa Bárbara Sistemas. No es la primera vez en la que se busca una defensa común, una posición común de todos los partidos de esta Cámara. En ese sentido, en la pasada legislatura, entre otras iniciativas, el 31 de octubre se aprobó en esta Cámara una iniciativa que fue presentada por todos los grupos parlamentarios, que por aquel entonces componían esta Cámara, con la finalidad… Perdón, por todos los grupos parlamentarios no, por todos menos el Partido Socialista, con la finalidad de establecer una posición común en torno a esta cuestión y cuya aprobación, en aquel caso, también tuvo ocasión de defender. Ahora nos encontramos con una iniciativa similar y lo que se trata es de impulsar esa acción conjunta, eso sí, liderada y apoyada por quien lo tiene que hacer, que es en este caso el Gobierno regional, que es a quien le corresponde impulsar las acciones del Gobierno, impulsar las acciones de defensa del interés general. Y en este caso nos parece que forma parte de ese interés la defensa de los derechos de esos 55 trabajadores despedidos de la fábrica de armas de Trubia en mayo del 2013. Unos trabajadores que fueron despedidos de manera forzosa, creemos que sin ningún tipo real de negociación, de negociación sustancial, en el marco de un expediente de regulación de empleo que supuso, entre otras salidas forzosas, bajas voluntarias y prejubilaciones, la extinción y supresión de un total de 246 empleos de la fábrica de armas de Trubia, además de un expediente de regulación temporal que afectó a otros 213. Y todo ello tras el plan de integración, un plan que yo califique entonces y ahora sigo manteniéndole, un plan que me atrevo a volver a calificarlo de auténtico fraude que presentó la empresa para unificar la producción en Trubia y de cesar la actividad de la fábrica de la Vega. En definitiva, lo que se vuelve a pedir ahora nuevamente es lo que hemos defendido en tantas ocasiones, que la empresa General Dynamics cumpla con las obligaciones asumidas cuando adquirió la empresa nacional Santa Bárbara en el año 2001. Y aquí hay personas que saben cómo fue aquel proceso, no voy a hablar de la hora, ya lo hablamos sobradamente y por el tiempo no, pero saben las condiciones en las que se adquirió la empresa nacional Santa Bárbara en el año 2001, que cumpla con lo establecido en el plan de transformación de la empresa firmado en noviembre del 2009 y en el que se preveía, entre otra cosa, una inversión total de 24 millones de euros en modernizaciones de maquinaria, inversiones y adecuación de instalaciones. Desde la empresa, además, siempre se justificaron las medidas de carácter laboral que se adoptaron debido a la contracción en los presupuestos de defensa y porque las perspectivas del mercado global del sector armamentístico se mantenían en posiciones negativas. Esta situación ha cambiado, ha cambiado sustancialmente y, aunque tenga efectos en otras políticas, lo cierto es que también debería tener algún efecto y un efecto positivo en la política laboral que se ha desarrollado en los últimos años. Se abre un nuevo escenario, una nueva oportunidad para la fábrica, para la centenaria fábrica de Trubia, que entendemos que debe de propiciar poner fin a ese expediente de regulación de empleo en el que se encuentra buena parte de su plantilla y la redmisión y solucionar la situación de este colectivo de 55 trabajadores injustamente despedidos en su día. Ante ese nuevo escenario económico, lo que reclamamos nuevamente es la mayor implicación posible del Gobierno de Asturias, que creemos que en algunas ocasiones no se han hecho los esfuerzos suficientes. También la implicación del Gobierno de España, que en esto tiene mucho que decir, que evidentemente no puede escurrir el bulto en una situación como esa y, desde luego, de todos los demás agentes políticos, sociales y económicos que se sientan concernidos. Nosotros nos sentimos concernidos y por eso formulamos hoy aquí nuestro apoyo, nuestro apoyo político a estos trabajadores y lo vamos a concretar votando favorablemente esta proposición de ley. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.